Llegamos a este mundo por amor, tan llenos de esperanza y de ilusión Aprender a querer es la lección, que tiene que saber el corazón Donde hay amor sabemos que habrá paz, y donde hay paz sabemos que Él está Donde está Dios nada nos faltará, buscando de su mano la verdad Por más difíciles que sean las cosas, su amor tiene el perfume de las rosas Por más dolor que tenga en mi camino, confío siempre en ti, amor divino Después de la tristeza habrá consuelo, y por amor a ti completo espero Estar en ti es mi mayor anhelo, y por amor a ti, mi alma te entregó Muy buenas tardes o muy buenas noches amigos de Por Amor a Ti Es un placer volvernos a reencontrar en este querido programa que hacemos con tanto amor todas las semanas Antes que nada quiero agradecer a Señal Santa María por darnos este espacio durante tantos años Y bueno, como siempre tendremos muchísimas notas para compartir junto a todos ustedes Notas médicas, la reflexión de nuestro obispo, tendremos el rincón de los artistas Tendremos notas en el interior del país Y bueno, hay muchas cosas que pueden llegar a servirte en tu día a día, en tu vida Pero no voy a hablar más, vamos a pasar a la primera nota del programa Señor director, por favor Queridos amigos de Por Amor a Ti Nos encontramos en la ciudad de San Rafael Y estamos en el templo de la iglesia catedral San Rafael Arcángel Me acompaña su obispo, Monseñor Eduardo María Taussig Muchas gracias, Monseñor Eduardo, por recibirnos tan amablemente Encantado que estén visitando nuestra catedral Y que puedan llevar imágenes del arcángel protector Que es la única diócesis consagrada de San Rafael Así que estamos muy contentos de que vengan y difundan nuestra realidad diosesana Aparte, San Rafael es el protector también del amor, del matrimonio, ¿no? Ciertamente, el libro de Tobías, donde se cuenta la historia del arcángel Es el libro de la familia cristiana Porque ahí tienen un montón de aplicaciones y lecciones Para los problemas cotidianos que afronta toda familia La enfermedad, los problemas económicos Las discusiones entre los esposos, los chicos, el noviazgo Bueno, toda la vida hasta la muerte Hay que pedirle a San Rafael Les recomiendo que lean el libro de Tobías Y ahí se encuentren con el arcángel de San Rafael Monseñor Eduardo, ¿hace cuánto que es obispo en esta ciudad? Ya llevo 11 años Yo llegué aquí el 11 de octubre de 2004 ¿Y quién lo ordenó obispo? Me ordenó en ese momento el arzobispo de Buenos Aires El cardenal Jorge Mario Bergoglio Por mandato de San Juan Pablo II Yo soy de los últimos obispos nominados por Juan Pablo II ¿Y recuerda alguna anécdota de cardenal Bergoglio? Hoy Papa Francisco Bueno, el primer contacto que tuve con él siendo el obispo Me llamó la atención porque teníamos un encuentro de universitarios Él pasó a la mañana, no me encontró Y entonces a los pocos días me llegó una tarjetita con salud, etc. Y que terminaba, te pido que reces por mí Y yo dije, qué raro, pero bueno Y después puedo decir que esto que hizo el día que salió a la plaza como Papa Siempre era su hábito de pedir que recen por él Bueno, decíle a tus muchachos que recen por mí Decíle a tu mamá que recen por mí Y con esa confianza en el poder de la oración Que hoy nos hace saborear también como sumo pontífice Monseñor Eduardo, ¿cuál es su actividad aquí en este obispado? Bueno, el obispo como sesor de los apóstoles Es el que tiene que conducir toda la grey Del sur mendocino, que acá va a tres departamentos San Rafael, Malargo y General Alvear A Jesús Y tiene que hacerlo presente como maestro en la fe Como liturgo y como pastor que guía toda la vida diosesana ¿Y de qué manera usted como obispo aumenta su fe y nutre su espíritu? Bueno, en eso en primer lugar la liturgia y la eucaristía Que siempre es fuente y cumbre de toda nuestra vida cristiana Y después, bueno, la oración, ¿no es cierto? La lectura de la palabra de Dios y ese diálogo con Jesús Que está en el cimiento de toda la actividad Son como las raíces, eso vale para un laico, para un cura, para un obispo, para una monja Si dejamos de rezar es como que se nos cortan las raíces Y después se secan las ramas y no vienen los frutos El Papa Francisco también nos pide memoria Memoria de quién nos acercó a Jesús, la primera persona ¿Usted recuerda eso? Bueno, yo tuve la gracia de nacer en una familia muy cristiana Mis padres se conocieron y se casaron por la acción católica Y bueno, nosotros de chicos teníamos siempre una vivencia en la familia en primer lugar Después, bueno, la parroquia, que era la parroquia de San Juan de Estudio Sengoy El colegio parroquial de la primaria Y después me marcó mucho en la adolescencia con Rosera, el siervo de Dios, Luis María Echeverry Bonéo Que había hecho el colegio de San Pablo, al cual yo fui en el secundario Y llegué a dirigirme espiritualmente con él Con él ya fui madurando la vocación Y bueno, me marcó mucho mi camino cristiano ¿Dónde se ordenó sacerdote? En Buenos Aires, sí, en el año 82 Con 18 compañeros de la arquidiócesis Monseñor Eduardo, un mensaje desde el corazón Para todos los que nos están mirando y escuchando Bueno, este año de la misericordia Todos tenemos que abrir el corazón a la intimidad de este Padre rico en misericordia Que en Jesús misericordioso nos muestra cuánto nos quiere Y cómo tenemos que irradiar esa misericordia Que la vivamos en la fe con todo amor Y con toda la respuesta que podamos darle con generosidad a Dios Y sé que usted conoce a Monseñor Rubén Frasia Él en nuestros programas sale con su homilía y con su reflexión ¿Puede dejarle un mensaje a él también? Bueno, un gran ejemplo Fue formador mío en el seminario Nos queremos mucho Tenemos una gran amistad Y yo tengo un gran aprecio por él Por sus condiciones de pastor Por ese corazón de pastor Que llega a todos y que se desvive con la mayor generosidad Así que un gran abrazo Y bueno, mi mejor saludo es de San Rafael Muchas gracias Monseñor por esta charla Y pedimos su bendición Bueno, que Dios bendiga a ustedes A todos los que miran el programa En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Bien, los encomiendo a ustedes a nuestro Arcángel San Rafael ¿Qué tal amigos de Por Amor a Ti? Continuamos aquí en el Living Y estamos en el Rincón de los Artistas Hoy me acompaña Cristina Dramicino ¿Es así, no? Bien, lo dije bien ¿Cómo estás Cristina? Contenta de estar acá Gracias por compartir con nosotros este ratito Gracias a vos Por difundir el teatro independiente Que eso es fundamental Sí, es verdad Así que feliz Queremos saber un poquito tus inicios ¿Cómo empezaste a ser actriz? ¿Siempre te gustó? Sí ¿Sí? Sí Vas a... Seguramente todos los que han pasado por este Living Te van a decir algo parecido En la familia estaba Estaba latente la comunicación Las ganas de contar ¿Tenés familiares que hayan sido actores o...? Vocacionales Y porque era una manera de transmitir cultura Yo voy a parecer mucho más vieja de lo que soy Pero mi papá era del 900 Y en esa época se leía, se conversaba Se hacían cuadros filodramáticos Como una manera de encontrarse, de reunirse La gente se reunía a leer teatro Por lo menos en mi familia Hacían eso Bueno, mi papá era socialista Un gran lector Y mi mamá era catequista O sea que hicimos una buena mezcla De esas dos cosas nací yo Mi mamá y mi papá se habían conocido en un cuadro filodramático Por allá por los pagos de Garín, provincia de Buenos Aires Y me acuerdo que mi mamá siempre contaba que habían ensayado con cuatro sillas Una escena cualquiera Y después cuando vino la escena real El sillón tenía tres cuerpos Entonces uno quedaba afuera y no sabían qué hacer con él Bueno, no importa En mi casa se... Bueno, pero son cosas que te van quedando En mi casa se hablaba mucho de teatros Íbamos mucho al teatro Me llevaban hasta... Me aprendían las obras de teatro de memoria Porque se transmitían por Radio Porteña Eso se veía mucho antes, ¿no? Me mira como si fuera Matusalén Pero esto... No, no, no Sí, 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 sí Esto ocurría a finales de los cincuenta y tantos Del siglo XX No del siglo XIX, del siglo XX La Radio Porteña empezaba todas las transmisiones Todas las noches, a las diez y media de la noche Vos fijate a qué hora había teatro en la semana Y era la segunda noche No había televisión No estaba difundida En pocos hogares había televisión Pero eso te hacía correr la imaginación Totalmente, totalmente Y a mí me hicieron aprender danzas Desde muy chiquita Porque eran lo que es... En los barrios Yo nací en Caballito Ah, el hermoso barrio Precioso En la esquina estaba la Iglesia Santa Julia Precioso barrio Yo viví un tiempo en Caballito Hermoso, me encanta ¿Viste? Somos buena gente, los de Ferro Sí Este... Y era natural que una vecina tocara el piano La otra aprendía danzas españolas Yo aprendía danzas clásicas ¿Te das cuenta? Y siempre hacíamos reuniones Donde alguien mostraba algo de lo que sabía Se recitaba Había profesoras de declamación No estoy hablando del siglo XIX, por favor No, no Ni yo soy matusalén Pero... Aparte estás genial Muchas gracias Pero esto duró hasta que yo tenía unos 16 años así Secundario Se terminó el secundario Había que tomar una decisión Había que parar la olla Entonces ¿Qué va a estudiar la nena? Única hija Padres grandes Estudié economía No contadora No para contadora Economista Economista, sí, sí Dentro de las ramas Pero también ya tenía un segundo hogar Que era en aquel entonces el Banco de Boston Ah Esa trabajar muy jovencita Que también era lo que se hacía Porque en los 60 se pertenecía a las empresas Sí, no es como ahora que... No hay esta posibilidad Nosotros íbamos a trabajar como muestra ahora una serie Mad Men Que es muy interesante Sí, sí Las chicas éramos o Jackie Kennedy o Marilyn Monroe Era así Esos eran los ideales Y trabajábamos mucho, muy bien ¿Por qué empresa norteamericana había estudiado inglés? Claro Pero lo que pasa es que... ¿Y dónde está el teatro? Se preparaban mejor también, ¿no es cierto? Había... Era más fácil la vida porque parecía que había una bisectriz Que era tenés que trabajar Claro Y educarte La educación marcaba el salto cualitativo en la vida Era lo que no había podido hacer el papá del todo O ya algunos papás sí Y eran el ejemplo Un ejemplo a seguir Y después de la segunda guerra Aquí se abrieron un montón de oportunidades Argentina en los 60 fabricaba de todo Desde heladeras hasta... Era un país rico Podías cambiar Claro De lugar de trabajo Y en general pertenecías a las empresas Sí Y estuviste muchos años trabajando Muchos, muchos 38 años trabajé en el Banco de Boston ¿38 años? Sí, 38 años ¿Y cómo fue? Pero nunca haciendo una misma tarea, ¿eh? Porque a mi generación le tocó el cambio Por ejemplo, yo participé en los paneles interbancarios Interdisciplinarios con los que se lanzó Banelco, por ejemplo Que para ustedes, para las generaciones actuales Ya está, la tarjeta que usan para... Sí, sí O la red Link No existía Claro No existía la computación Claro Se hacía todo Era distinto Tuvimos mucha suerte Fuimos muy afortunados los que vivimos todo esto Porque fue una generación de cambio Claro Se aprendían conceptos nuevos en la banca Había muchos ingenieros Bueno, el presidente del banco era un ingeniero Y las disciplinas que intervenían Eran distintas Se enriqueció Y se terminó con aquella convención De que la carrera bancaria se hacía en treinta y tantos años A pesar de que yo la hice Pero es que estaba pensada para eso Claro En cambio, ingresaban muchachos jóvenes de otras disciplinas Que seguida tenían cargos altos Desarrollaban otro tipo de industria Otro tipo de industria Y en ese trayecto que estuviste trabajando Ahí formaste una familia Te casaste en eso Yo llegué a los treinta y tantos años Solterísima Solterísima Al punto que un gran amigo, ahora fallecido Me dijo un día Bueno, ¿cuándo vas a hacer lo que a vos te gusta? Viste cuando ya cumplís con la graduación universitaria Hice el posgrado en el IAE acá en Buenos Aires Bueno, buenísimo Desarrollo intelectual y en la profesión bien Pintaba para solterísima Y me puse a investigar qué rama artística podía estudiar Y me vino así un número de teléfono del maestro Aleso Y listo Me enamoré del maestro Aleso Y ahí empezó tu carrera Fue un mentor extraordinario Pero es un ejemplo también De que se puede De que se puede Y no necesariamente tienen que ser jóvenes Que se puede en cualquier momento Totalmente Comenzar Ese mensaje me encanta darlo Y hay que estar abierto de corazón A que pasen las cosas Sí, porque Hice los cuatro años con Agustina Aleso y Lizardo Lafitz Que fueron los maestros, los mentores Lizardo me había dicho Te vamos a cambiar la vida Y ahí empezaste a trabajar No, mi querida, estamos en el 86 Y me casé Y me casé con un músico chascomunense Y tuvimos dos hijos Un Pedro y una María Cecilia Y que son hermosos Y fui mamá a los casi 40 O sea, chicas, nunca es tarde cuando la noche es buena Qué buen mensaje Agradezco a Dios Yo creo que Dios ha sido muy bueno conmigo Porque fíjate Actualmente estoy dando una obra Que se termina el sábado que viene Que es Independencia Que la di hace 10 años Mirá si es bueno Dios Que me permite Hacer una obra que fue maravillosa Y repetirla 10 años después Qué lindo Qué lindo Una gracia Exactamente Exactamente Bueno ¿Qué presten de uno? Pero porque ¿Qué es lo que decís vos? Estás abierto a continuar Y a hacer las cosas Claro A mí me tomó muy de sorpresa Cuando mi último jefe En el Banco de Boston En el 2003 me dijo ¿Nunca pensaste en jubilarte, viejita? No, hasta ahora no Pero ahora sí Claro Y son las decisiones que toman otro Que cambian la vida de uno Sí Cuando siempre me preguntaras en este momento ¿Cuál es la mejor decisión que tomó un tercero en tu vida? Él Él Bueno y aparte de mi marido que me pidió casamiento también Pero fue un cambio que yo no hubiera hecho No me hubiera atrevido A pesar de que había retomado los seminarios de Agustín Aleso Yo quizás a la larga te hubiera tirado más Y además tampoco me iba a eternizar en un banco que después se cerró No me iba a quedar a lustrar la puerta de bronce Tampoco Pero sí, esto es lo que ocurrió Y no bien retomé en los seminarios con Agustín Cerca del 2000 Enseguida empecé a trabajar en puestas de ellos Tanto de Agustín como de Lizardo Y trabajé con otros directores que iba encontrando en el camino Porque me interesa mucho esta labor mágica que hacen los directores Que es tomar un elemento humano Corazones y sensibilidades Juntarnos, gente que no se ha conocido Y que se une para hacer algo en común Muchas veces se repiten Algunos de los integrantes del elenco Pero si no Estás trabajando constantemente con personas diferentes Claro, que no conoces Después de todo, en la vida nos pasamos diciendo adiós Así dice una amiga francesa y tiene razón No son más que adioses Y bueno, en el teatro tenemos esta magia de estar juntos, juntos, juntos Nos contamos todo, nos decimos todo Y estamos una temporada que dura tres, seis, ocho meses Y después Adiós Es verdad Es magia Es maravilloso Pero aparte yo digo Vos ya tenías esa luz encendida del teatro Y de querer actuar Porque yo la he visto actuar Y se nota Se nota que es una actriz de raza Y eso se le nota a los actores Cuando lo hacen con el corazón Y con garra Gracias a Dios también encontré mucha gente que tiene estos valores En el teatro hay que dar Hay que dar vida a lo que estás haciendo para otros Estás con otros Nunca estás solo Es un arte tan generoso Tan solidario Necesitas estar con otros Sí Y el hecho se cierra con la presencia del público Claro Aparte a mí me llamó mucho la atención Cuando te hicimos la nota Que terminaste la obra en boca cerrada Me llamó mucho la atención Porque de todas las notas que hacemos Lo que te emocionaste Sí Bueno, terminábamos la función de en boca cerrada Que es una obra que como Vos sabés Se la lleva el público en el corazón Sí Y nosotros también Quedamos con el corazón en alto Porque Es tan amorosa la obra Es tan nuestra Es de Juan Carlos Vadillo La había estrenado a Leso en el año 84, 85 creo Y cuenta una historia familiar muy nuestra Y llega Sí, sí Llega al corazón Y nosotros también estamos Claro Están ahí Muy emocionados Todos muy buenos actores Rita Terranova Roberto Romano Roberto Romano Vos la viste la versión con Hernán Muñoa Protagoniza a Ulises Pafundi Que es el joven Sí, sí Que deja su pueblo Sí Se tiene que ir En aquel momento en el 75 La homosexualidad era perseguida Sí Y él era un chico homosexual En un pueblo Tocan muchos temas que llegan Sí Hay que ir a verla La última función La última función fue anoche No, pero no, no, no ¿Van a seguir? Sí Se retoma gracias a Alejandro Samek Y a su generosidad para el Teatro Andamio Bien Vamos a ir el 21 de mayo Perfecto Los domingos a las 20 horas 21 de mayo, domingos, 20 horas 20 horas ¿Tenés algún proyecto que estás haciendo ahora? ¿Que estás ensayando algo? Hay algunos que no voy a decir Porque ahora Pero la otra colega actriz Ya la encomendó la obra Mirá, la encomendó Estamos haciendo gestiones por los derechos de autor Es también una obra norteamericana como independencia Bueno, cuando la tengan espero que la traigan Listo, te llamamos Y la difundimos La difundimos Yo Sí, decime Lo último que te digo Sí, en cambio ya tenemos los derechos cerrados De una obra que habíamos dado Dado En el San Martín como teatro leído En el Cervantes, perdón Móvil Es una obra catalana De autor catalán Sergi Belbel Que en Buenos Aires ya conoce obras de él Esta es una obra móvil Es celular Nosotros diríamos En Buenos Aires decimos celular En Europa y en Estados Unidos se dice móvil Sí, sí Y es la historia muy interesante Que transcurre en un aeropuerto Se encuentran dos mujeres Una mujer empresaria ejecutiva De una empresa de móviles o de celulares Y una señora que su hija le ha pagado el viaje Porque se acaba de divorciar Y hay un estallido en el aeropuerto Y entonces, son dos hijos Su hijo y mi hija Perdón, su hija y mi hijo Nos tienen que venir a rescatar Y es interesantísima ¿Y esta obra? Se va a dar en agosto probablemente En... Tenemos hablado un teatro No lo voy a mencionar todavía Para no comprometer Bueno, se acercan a la fecha Volvemos a hacer una nota Volvemos a juntarnos Y lo difundimos Muy interesante, muy actual Muy, muy de atentados Y... Pero comedia Ah, ah Una comedia muy actual Y es con Ana María Castel Maya Francia Nelson Rueda Dirección de Jorge Azurmendi Ah, también de Jorge Azurmendi Música de Ronnie Kesselman Va a estar muy bien Genial Va a estar muy bien A mí me gustaría Que desde tu corazón Antes te quiero agradecer Por compartir este rato con nosotros Pero encantada Y desde tu corazón Vos sabés que el programa se llama Por Amor a Ti Les deje su mensaje A la cámara A todos los televidentes Sobre el teatro Y sobre la vida misma Primero agradecer a esta hermosura Gracias, Andena No, por favor, a vos Cuando se habla desde el corazón Es difícil no contener las lágrimas Pero bueno Este programa Se hace por amor Como se hace el teatro Sin esperar nada a cambio Porque... Mira, otra vez ¡Qué linda que es! Porque cuando no se espera nada a cambio Es cuando ocurren las grandes cosas Como los veteranos Ya vamos teniendo mucha experiencia Y esto que parece un dicho Es la pura verdad Lo mejor ocurre Les voy a poner un ejemplo En mi jardín Yo me preocupé de juntar arbustos De distintos colores Es fracasado Ostentosa Y consecuentemente Pero ocurrió algo que es maravilloso Y difícil de lograr Solo Hay un helecho que trepó en una planta De manera insólita Y que es el adorno más genial Que todos elogian Ocurrió solo Probablemente sea porque Hubo amor en todo lo que lo rodea Y yo creo que uno Cuando encara las cosas Tiene que saber exactamente Lo que se propone Desde su interior Pero si es bueno Lo que ocurre adentro de uno Es bueno lo que va a ocurrir después Como todo lo que se hace Desde el corazón ¿No? Así que... Un encanto de persona Me hizo emocionar a mí también Y una actriz tremenda Muchas gracias Un placer que hayas pasado por aquí Muchas gracias a vos Y nosotros ¿Qué más puedo decir? Me hizo llorar a mí Sí Continuamos aquí en Por Amor a ti Me gusta tratar un tema con ustedes Que está... Es muy actual Es muy vigente Yo diría lo siguiente En primer lugar ¿Qué es el criterio de un creyente? ¿Por qué nosotros creemos? Y acordémonos de esto Que nosotros creemos Por un motivo principal Y el motivo principal Es Jesucristo Que él vino a nosotros Que está presente en nosotros Que ha dado la vida por nosotros Para que nosotros tengamos vida en él Entonces En la iglesia El motivo principal Es Jesucristo No nos equivoquemos No es el obispo No es el sacerdote No es la religiosa No son los laicos especiales Que van a una parroquia No es usted mismo El motivo principal No agotan la especie Yo voy a decir esto A ver si usted me entiende Vean El matrimonio es importante Pero usted no se puede quedar Porque los matrimonios Se llevan mal Porque se separan Porque son infieles Entonces la institución matrimonial Entonces la institución matrimonial No sirve más No se puede decir eso No se puede pegar un salto De particulares A la cosa principal O institucional Entonces lo mismo pasa Con la iglesia Usted podrá tener Algunos malos ejemplos También tiene buenos ejemplos Pero a veces Como uno los tiene Uno no los reconoce Uno no se da cuenta Uno es capaz incluso Hasta de no agradecer Pero ciertamente Hay muy buenos ejemplos Y yo diría más Usted fíjese Usted tiene una hoja en blanco Está ojo en blanco Y después hay un punto negro Usted se queda con el punto negro Y no ve la hoja en blanco ¿Entiende? Siempre miramos negativamente Y hay que aprender A mirar positivamente Y también lo negativo Mirarlo Pero mirarlo Integrado A aquellos que es positivo Por eso No hay que escandalizarse De más No hay que Encerrarse Saber que la iglesia Está fundamental Sostenida Por Jesucristo A él seguimos Y usted también Tiene que seguirlo Y usted también Tiene que vivir como creyente Y después tendrá que acompañar Con las razones Que cada uno de nosotros Debe tener Por lo tanto Vea No se desanime Pero yo diría más así No No es que no desanimarse Comprometase Comprometase Y hágase responsable Del don Como creyente Que usted tiene Y no se escude En ese puntito negro O en algún mal ejemplo Porque a veces Nos quedamos Con esas cosas Para que uno No haga lo que Tiene que hacer Y yo diría No Usted tiene que vivir Responsablemente El don Que usted ha recibido La vocación Que usted tiene Y la misión Que tiene usted Que desarrollar Sea Un cristiano Creyente Sea maduro Y no ponga excusas Y va a ver Cómo la mirada Será distinta Piénselo Réselo Reflexiónelo Y haga ser responsable Le dejo esta bendición En nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Continuamos aquí en el living De Por Amor a Ti Estamos en el rincón De los artistas Y hoy me acompaña Cristian Rivas Él es cantante Actor Docente Así es Tenés una escuela de canto También Exactamente Contanos un poquito A ver sobre Sí, bueno Tengo el estudio El método Llamado Método Integral de Canto Que es una idea Una locura mía Un poco Después de haber pasado Por varias escuelas de canto He decidido Como armar Mi propia escuela Y la verdad Que ya hace Miki existe ya Casi hace 5 años La verdad Que sí Muy contento Y tenés alumnos ahí A quienes preparás Sí, sí Exactamente También coacheo actores También coacheo Cantantes para audiciones Etcétera De hecho Tengo chicos Que empezaron conmigo Y ya están trabajando En musicales Qué bueno Sí, sí, sí Feliz También te hemos visto Nosotros Hemos visto un show Que estabas haciendo Contanos un poquito Sobre ese show Showtime En verano La verdad Que fue una sorpresa Una grata sorpresa Porque yo nunca había hecho Un music hall Queríamos hacer un show Para la gente En el verano Que se quedaba en Buenos Aires Es una comedia musical Tenía Es como una comedia musical Exactamente Son como cuadros de humor Y música Y baile Mezclamos todo Pero la verdad Que encontramos una estética Muy Las Vegas La verdad Que tuvo mucha repercusión Porque yo autogestiono Las obras Soy mi propio productor También Bien Entonces Decidimos arrancar Por febrero Y ver qué pasa Febrero se hizo marzo Y marzo casi se hace abril La verdad Que felices Y la repercusión De público Y los actores Y los que participaban ¿Eran tus alumnos? No, no, no Había gente Colegas, amigos Había uno Sí que era El humorista Era ex alumno mío Mirá que bien Pero sí Eran todos amigos Y colegas del camino Bien Siempre entre nosotros Nos apoyamos Porque nosotros A veces tenemos preguntas ¿No es cierto? ¿Todos pueden cantar? Sí Definitivamente De hecho Es la famosa Polémica con mis colegas Yo cantar lo defino Como una actividad psicofísica Pero hasta el que no tiene voz A ver Si tiene una voz sana Sí, se puede Porque te repito Es una habilidad psicofísica Ajá Entonces todo lo que La febús se ve afectada Por lo psicológico O por lo corporal Cuando una persona No puede cantar Quiere decir que O no está reconociendo Una estructura rítmica No está reconociendo Una melodía Entonces quiere decir Que su oído Todavía no reconoce Esos patrones Lo que tiene que hacer Es ver la forma En como él puede Percibir esas cosas Para poder Mejorarlo Exacto Yo siempre digo Que escuchan una cosa Hay un filtro en el medio Y emiten otra Ajá La idea es empezar A borrar ese filtro De a poco Por ejemplo Yo no tengo voz No tengo voz Yo tengo casos Documentados Bueno Pero cantar fuerte No es cantar No estamos en la ópera Si no Sabina No hubiera podido Tener una carrera Hay una persona Que admiro mucho Julio Iglesias Una voz chica Pero muy efectiva Ni no bravura Todo lo contrario Un bozarron enorme Con técnica Con todo Fernando de Madrid Señor Fernando de Madrid Qué grande Sí también Una voz increíble Increíble Que canta Y sin ningún esfuerzo Como si dijera En casa tengo más Mirá Con esa facilidad Totalmente Soy fan Soy fan del señor Sí Quien nos hizo el tema Del programa Es un grande Y aparte un gran artista Que ha trascendido generaciones Sí Así que bueno Esto está bueno decirlo Porque hay muchos Que quieren ser cantantes Y dicen No tengo nada de voz Exactamente No tengo melodía Yo tengo casos documentados De gente Yo personalmente Pienso que no podría contar nunca Mira yo tengo videos de gente Que no podía Pero nada Pero nada No es desafina un poquito Nada es Le decía una A Me cantaba una E O sea nada Y no son grandes cantantes Pero han podido cantar En una gala En una muestra Respetables Dignamente Entonces hubo una evolución Nada más que Como te digo A veces ese filtro que tienen No los deja poder Que a veces es físico Y a veces es emocional Claro Eso hay que ver Y ahí está en el ojo del profe Humildemente Yo en eso soy muy bueno Me dediqué a eso Investigué muchísimo en eso Porque a mí El que canta, canta A eso lo entrenamos Y cuanto mejor tenga el instrumento Mejor va a poder Claro El que no puede Es el que a mí me desvelaba Claro Entonces digo A ver ¿Cómo se puede? ¿Qué le pasa? ¿Por qué yo le digo una cosa? Y dice otra Investigando en eso Y a mí me abrió mucho la cabeza Cuando hace un año y pico Dos le diagnosticaron autismo A mi hija más chiquita Y fue apasionante En buen sentido Lo digo Sí, sí, sí Porque la anécdota es Tenemos tiempo para contar Una anécdota chiquita Fue cuando le hicieron La primera resonancia De control Yo le dije a la neuróloga De ignorante Le digo ¿Dónde está el daño? Dice No, no Está bien El cerebro No tiene daño Digo bueno Claro Digo bueno ¿Dónde no conecta? Me dice No, no Conecta demasiado Claro A lo que yo voy Y mi pregunta ahí fue Algo que yo venía sospechando Ya es ¿Cómo dos cerebros sanos Perciben diferente? Claro Y ahí es más Toda tu investigación Exactamente Se basó en eso Qué bueno esto Y fue genial Isabela está mejorando día a día Y eso fue lo que a mí me dijo Es por acá la cosa Mirá qué bien Incluso en cantantes Muchas veces se ha experimentado Que a veces tienen como vicios Sí, sí O lesiones vocales O sea que En tu caso De tu hija ¿Cómo se llama? Isabela Isabela ¿Mejoró Con la cuestión del canto? Ella tiene tres años y medio Es muy chiquita Ah, es chiquita Pero es muy musical La música tiene algo mágico Tiene algo que Que atrapa Que Y es un pecado que haya Es totalmente Sí De hecho Ella puede reconocer Estructuras musicales Enseguida Eso igualmente Siempre dicen Que cantar alegra la vida Está comprobado Está comprobado Gracias a Dios Gracias a Dios Hoy vivimos en la época De la tecnología Y se pueden medir Cosas que antes eran empíricas Antes era querer o no creer Hoy en día Se ponen aparatitos En el cerebro Y en el cuerpo Cantar o la música en sí Ya produce Genera Que no saben por qué Pero se genera Como una liberación de endorfinas De placer Sí, de placer De sanación Exactamente Totalmente Bueno, genial Genial Esto es bueno Cantar todos Todos En mi estudio mejor todavía Vamos a recordarles Quien se quiera acercar ¿Dónde lo puede hacer? Pueden acercarse por mi Facebook Cristian Rivas ¿Pasí de pantalla va a salir? Exactamente Facebook.com Barra El cuerpo y la voz Para que me encuentren más rápido Y ahí me hacen todas las consultas ¿Y son accesibles las clases? Muy 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 Dentro de todo Soy un profe estándar Siempre digo O sea, están los Más caros Y los más Yo estoy en el medio Para que puedan Acceder Bueno, cuando tengas otro show Y si vienen de parte del programa Por amor a ti Le regalamos una clase Para que vengan a probar Sin compromiso Genial Bárbaro Genial Y cuando tengas otro show Avísanos Y lo vamos a cubrir El 18 de junio Bárbaro Hacemos un concierto Muy bien antes de mi cumplea Bueno, te invito Y bueno Antes de despedirnos ¿Te animás a hacernos un fragmento De alguna canción? ¿La que vos prefieras? Cómo no, sí, sí Es un tema de Jorge Rojas Que a mí me encanta Que fue el primer tema Que yo cante así Con el que me reconocí cantante Sí Que se llama Mía Es un tema de Jorge Rojas Que dice Sin ningún sentido La llené de ausencias Y ella en su memoria Aprendió a evadirlas Quise hacer por ella Lo que me pedía Sin que lo supiera Solo fui su herida Hace más de un siglo Que no he vuelto a durela Bien, bien Bueno, bueno Bueno, Cristian Te agradezco que hayas pasado aquí No, por favor, un placer Por amor a ti Y bueno Ya a pie de pantalla Sale la dirección Quien quiera estudiar canto Que alegra la vida Y sana La música sana Totalmente Gracias No, a vos Un placer enorme Llegamos a este mundo Por amor En llenos de esperanza Y de ilusión Aprender a creer Esa lección Que tiene que saber El corazón Donde hay amor Sabemos que habrá paz Y donde hay paz Sabemos quién está Donde está Dios Nada nos faltará Buscando de su mano La verdad Por más difíciles Que se abren las cosas Su amor Tiene el perfume Mi alma Mi alma Tan entregó Mi alma Para el amor Por amor En el amor Continuamos aquí en Por amor a ti Y como los tenemos acostumbrados Todas las semanas Estamos en el rincón De los artistas Y hoy nos acompaña, nada más y nada menos, que Jorge de Lía. ¿Cómo estás, Jorge? Un placer que estés aquí. Muy bien, muy bien. Gracias por invitarme. No, realmente un placer. Un hombre con una trayectoria tan grande, tantos trabajos que has realizado, director, actor, autor. Contanos un poquito de tu autobiografía. Mi autobiografía, empezando por cómo surgió todo, desde el inicio, la génesis. ¿Cuándo decidiste ser actor? Muchas veces me han hecho esta pregunta y yo no la tengo muy clara porque, porque, como dice, no sé si fue Lennon o lo que se yo, en una canción de ellos. Sí. Que la vida es lo que va sucediendo mientras vos propones otras cosas. Yo andaba por ahí, lo único que puedo certificar es que siempre, siempre mi inclinación, desde pequeño, fue la creación. artístico. No soy espectador de nada, soy actor de todas las cosas. Actor, sos protagonista. De ahí que no veo televisión jamás, salvo fútbol, que me gusta mucho, o deportes. Y bueno, empecé, vamos a lo que nos compete en esta nota, más que nada, empecé mis primeros pasos. Sí. ¿Estudiaste vos teatro? No, nunca. No estudiaste, mira. En mi vida, no estudiar, pero no estudiar es por la época. Claro, sí, sí. No estudiar es un decir, porque en los teatros independientes, en realidad te formabas, mucho más que estudiando, porque aprendías a hacer la gacetilla para el diario de tu obra, aprendías a vender boletos, aprendías a acomodar a la gente, aprendías a actuar, aprendías a hacer la escenografía, a pintar, todo. Era un trabajo... Qué mejor escuela que esa. Claro. Ahí estábamos en esa época, Lito Cruz, Lu, Pillo, Carlos Moreno, Martín Algemián, Víctor Uriarte, toda una movida en la ciudad de La Plata, de donde soy. ¿Y te acordaste el primer trabajo? Mi primer trabajo, sí, fue en teatro, fue La zorra y las uvas en el colegio. En el colegio donde yo hacía la noche, porque mi vida fue muy accidentada en varios aspectos. Primero tuve una familia no familia, de papá y de mamá, olvídate, andaban por ahí, pero yo andaba a la calle, 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 calle. Un día en el deporte, yo jugué al basque hasta muchísimo tiempo, en el club estudiante de La Plata, hasta los cuarenta y pico de años. Entonces, el deporte hizo lo suyo. Te rescató un poco de esa vida, ¿no? De la calle. De la calle. Y yo mismo, siempre me acuerdo cuando digo esto, hay una obra de teatro muy vieja que se llama ¿Conoce usted la Vía Láctea? Y uno de los personajes le dice al otro, porque yo me hice solo, y el otro le dice, no hace falta que me lo aclara, me doy cuenta si está tan mal hecho por fuera como por dentro. Ese soy yo. Yo me tuve que hacer solo, me tuve que inventar. Bueno, pero... Me propuse mejorar hasta el día de hoy mi calidad de vida, y entonces paso a ser una especie de persona medio rara. No tengo nada de raro, pero medio raro para todos, porque no soy competente, no soy arribista, no me pongo en la foto, todas esas cosas que hoy... Y eso no es bueno. Hoy en día todo el mundo va para adelante, codea, empuja, pisa, qué sé yo, y todo eso. Mirá, yo hacía una revista hasta hace muy poco que renuncié, la revista de la Asociación de Gestión de Actores y Autores, Sagay, la revista que se llama Marlequín, que la creé yo. Y en esa revista, anoche, que no tenía nada para leer, y estoy con mi hijo, porque está de vacaciones, más o menos, manoteé una de esas revistas y la puse a leer, y me puse a mirar todas las fotos que hay adentro, no estoy en ninguna, y soy el director, el creador, y toda la revista. Vamos por partes. Vos me preguntaste, más o menos la génesis de todo esto, lo primero fundamental para mí, donde nunca en mi vida, nunca, hasta el día de hoy fui, exceptuando las cosas, padres, hijos, padres de hijos y todo eso, nunca fui tan feliz como cuando me recibí de bachiller. Yo me acuerdo que abrí las manos y me miraba. Era un logro que habías hecho vos solo. Porque mi viejo me sacaba del colegio porque quería que laburen unos boliches infectos que tenía de almacenes y borracherías y todo. Y yo dije, ¿cómo zafo de esto? Y me decidí a hacer. Entonces, por ahí estaba en primero, segundo año, y que yo me dije, me sacaba para que atienda el negocio, y qué sé yo. Bueno, cuando yo logré terminar... Es un ejemplo de vida. Sí. Ejemplo para muchos. Sí, yo creo que viene en madera, eso no lo podés modificar. Viene en madera que yo no me haya drogado nunca, teniendo todas las drogas a mi alrededor. No sé lo que es un porro, no sé lo que es eso, no lo precise nunca. Pero no sé de verdad. Vos me das un porro a mí, no sé qué hacer con un porro. Sí, sí. Es un cigarrillo de marihuana. Que además dicen que ni siquiera es nada malo. Yo, cuando terminé el bachillerato, me sentí dueño del mundo entero. Y ahí empecé a estudiar arquitectura. Ah, ¿seguiste estudiando? Dejé arquitectura, me fui a vivir un año a Europa, que me fui a dedo, con un actor que falleció hace poco, se llama Carlos Moreno. Pero se podría hacer una película de tu vida. Sí, una o varias. Pero yo creo que a mucha gente le pasan cosas. A mucha gente. Tal vez no lo puedan contar. Desde temprana edad ya. Bueno, el hecho es que cuando volví de Europa, que estuve un año, que volvimos repatriados, porque no teníamos un marido. Sí. ¿Y con quién te habías ido? Con Carlos Moreno. Carlitos Moreno, morenito. Un actor que participó hace mucho. Y cuando estábamos allá, conformamos un cuarteto vocal, porque no teníamos que comer y qué sé yo. Y nos fue bastante bien. Fue una experiencia extraordinaria. Qué bueno. Después, cuando vine acá, yo seguí arquitectura y fui hasta cuarto año. A empezar cuarto año. Fui hasta tercer año y empezaba cuarto. Paralelamente a eso, yo ya estaba casado, tenía tres hijos, tenía a Federico, que ustedes lo conocen, y sus dos hermanos. y tenía restaurante, tenía negocios. Negocios, sí, sí. Tuve varios negocios. ¿Siempre paralelamente trabajando también de actor? Nunca. ¿O no? No, no, no. Es más, te cuento esto para decirte, que estando en la caja de uno de mis restaurantes, perdón, de mi restaurante. ¿Y qué edad tendrías, más o menos? 24, 25. Alguien me llamó de una mesa, alguien es Norberto Manzano, una persona que era director de la Comedia de la Provincia de Buenos Aires, y me ofrece trabajar en una obra de Tito Cosa, nuestro fin de semana. Entonces, ahí, ahí retomo lo que había dejado de Teatros Independientes, donde me formé, francamente, y, bueno, desde ahí hasta acá, seguí por este camino. Llega un momento que me tuve que venir para Buenos Aires, porque en ningún lugar, en ningún lugar podés hacer una carrera de actor si no estás en Buenos Aires. Sí podés hacerlo. Yo no descalifico para nada. Es más, me hubiera gustado ser actor en La Plata y quedarme en La Plata. Pero se ve que mi ambición era más grande que yo. Bueno, me vine acá y empecé a trabajar acá durante muchos años de sacrificio, cinco años como mínimo de desarraigo, porque yo me vine a vivir a Buenos Aires, acá no me conocía nadie en Buenos Aires. ¿Tuviste que hacerte desde abajo? Sí, entonces yo en La Plata iba y decía, che, mandame esta heladera, que se yo, después arreglamos, dame este auto, que se yo, acá, dame, me regalás este rabanito, y decía, ¿quién sos? Entonces a partir de ahí, y cuando vine acá, vine al Teatro Cervantes, por consejo de profesionales, porque la ecuación era, ahí vas a cobrar un sueldo y te vas a encontrar con mucha gente de... Del ambiente, que te puedan... Claro. Eso hice y mi trabajo, mi primer trabajo en el Teatro San Martín fue Antígona Vélez con Susana Rinaldi, con Político, si yo lo lanzo 24, ¿no? No te creas que... Bueno, bueno, pero... Pero evidentemente... Evidentemente fuiste forjándote... Mirá lo que te voy a contar. Cuando se estrena esa obra éramos muchos, 24, 25 éramos del ENCO. Y se acostumbra a hacer regalitos en los estrenos, cada uno. Yo no tenía un mango para hacer un regalo a nadie. Entonces yo había escrito un libro en La Plata que se llamaba Sonidos, se llama, que es muy bueno, muy lindo. Qué lástima que no lo trajiste. Es una pena. Sonidos es lo que dice el título. Me acuerdo que... Que era una cosa así de soledad que empezaba diciendo... Era un libro típico. Empezaba diciendo... Era una de esas trases en que Buenos Aires... En que Plaza de Mayo te da gana de tirarle semillitas a la gente, una cosa así. Y eran sonidos, eran 10 sonidos de este tamaño, más o menos. Sería una hoja, cuatro cada uno. Donde yo le digo a quien lo está leyendo, a quien lo empieza a leer, que no vaya para atrás ni para adelante. Porque no hay nada que entender. Es un sonido. O sea, no tiene puntas, no tiene comas, no tiene nada. Vos lo tenés que leer y ver lo que te está pasando con lo que lees. Y los sonidos son sonidos de soledad. Qué lindo. Son 10 sonidos. Que los... El libro era extraordinario porque lo acompañó un gran artista de Edgardo Antonio Vivo a nivel internacional. ¿Está a la venta? ¿Hace un hogar? No, no. Así lo hice yo, comprando... comprando a todos los... hojas, papeles. Tenés que trármelo para... Con mucho gusto. Y este hizo 10 filografías. Y además se hizo una edición especial que se vendió toda en el acto. Era la época de los años 60, 60 y pico, donde la Ciudad de la Plata era un hervidero. Como hoy es un hervidero de corrupción, en ese momento era un hervidero de creación. Qué lindo. Allá estaba el que escribía poemas, se levantaba y los vendía. Allá estaba el que tocaba el charango que terminó tocando con Simon Anpun, que él estaba Pocho Lapule con su batería, que fue muy claro. Ahí yo estaba pergeñando un viaje a Europa mientras hacíamos teatros con Carlitos Moreno en el teatro Los Duendes. ¿Y cuál fue...? Y ese libro que yo te digo, si estuvieras, perdón, habituado a lo que es la cosa de los libros, eran 10 páginas más 5 cilografías, 15 páginas cortadas a cerrucho. Las páginas son cortadas así, sueltas. Y se hizo una edición especial de 10 números en cajas de cedro, donde vos sacabas una tapa y adentro estaban las cosas. Las cerrabas y acá había adosado a la caja de cedro un destornillador, tornillabas, 4 tornillitas. Se vendió rápidamente. A partir de ahí lo que quiero decir es que todo lo que sea creación, yo les salgo por la arquitectura, por el diseño, y todo eso quedó muy inculcado en vos. Y creo que lo máximo que yo logré con eso fue hacer la revista Lequín, que fue una revista que era de colección directamente. Exactamente, de colección. Y has sido autor también de muchas otras obras. ¿De dramático? Sí. ¿Sos dramaturgo? Sí, como dramaturgo tengo 11 obras estrenadas, cuyos nombres... Soy un señor mayor. No, pero empecé escribiendo una obra... Ah, esto te iba a contar. Cuando entré al Teatro San Martín y no tenía plata para hacer regalitos, le regalé esos escritos a cada uno de ellos. El hermano de María Rosa Gallo, que era nuestro profesor de canto en esa obra, me dijo, lo que bien que escribís, pibe, ¿no escribís teatro? Y le dije, no, pero te voy a escribir una obra para vos. Qué bueno. Escribí una obra que se terminó llamando No dejes de venir a visitarnos, que fue Mención Especial de Argentores. Bien, qué bueno. Se estrenó esa obra, vino mucha gente del ambiente a verla. No me preguntes, yo era un actor que recién empezaba. Sí, sí. Cuando se prendió la luz para el saludo final y yo vi quienes estaban ahí adentro. Qué emoción. Que yo me acuerde, cuando estaba Beto Brandoni, estaba Gandolfo, estaba... Yo miraba y decía... Y Gandolfo me cita al poco tiempo y me pide que escribiese, si podía escribir una obra para él. Y yo le dije que sí. Y le escribí, no le escribí, pero escribí una obra que se llama Matinata. Y Matinata, resultó primer premio nacional de teatro. Qué bueno. Que recuerdo que yo salía como actor de una función de teatro abierto y cuando llegué a mi casa estaba mi mujer con dos botellas de champán y me dijo, te enteraste y ese momento era el del prode. Además yo soy muy simple. Soy muy humilde. No tengo... No tengo... No tengo idea de culto ni nada. Y le digo, me gané el prode. Y me dice, no, mejor. Digo, ¿qué mejor que eso? Y me dice, sos primer premio nacional. Qué lindo. Y yo la... Claro, pero yo la migo y digo, ¿de qué? ¿de por qué obra? ¿Qué hice? Pensando en actor. esos son los grandes que hacen las cosas. Me dijo, no, como actor, no, como autor. Yo la migo y digo, ¿autor? Y me dijo, ¿cómo te acordás un día que terminaste de escribir una obra y dijiste, esta obra es muy buena? Hiciste las copias y te fuiste al Ministerio de Educación y no sé qué tanto, qué sé yo. Y yo, sí, hace diez años. Y me dice, bueno. Bueno, Dios y frutos. El proceso de reorganización nacional no entregó premios durante diez años. Sin embargo, internamente, se reunían las comisiones y daban los premios. Cuando se fueron, dieron 101 premios y estaban... Qué lindo. Bueno, qué lindo. Qué lindo. Qué recuerdo. Escribir, haciendo la revista, hago así, porque tengo una computadora acá. Haciendo revista así, para descansar, siempre en el escritorio de la MAC, tengo un cuento empezado. Y entonces, abandonaba un poco todo lo que es la revista Arlequín y seguía el cuento y qué sé yo. Y así, embromando, qué sé yo, me presenté en tres concursos y estoy publicado en tres antologías porque sacó el primer premio de las tres. Pero tu pasión es escribir. Escribir mucho más que cualquier otra cosa. Mucha más que otra cosa. Y después viene el orden profesional de vivir porque escribiendo, como yo le dije un día a Gandolfo que me dijo tenés que escribir, escribir, y le digo, yo no lo conocía Gandolfo, le digo, maestro, yo escribo, ¿sí? ¿Y qué hago? Claro, ¿qué hago con todo? Guárdalo que vas a ver que lo vendés todo. Es el día de hoy sacando una obra que terminé ayer que vendí todo hasta ahora. Y después, profesionalmente, me tuve que dedicar a, fundamentalmente, a trabajar en mi profesión y no pude evitar algo que detesto que es la televisión. Porque si no estás en... Detesto, detesto la palabra es muy grande. No va conmigo, nací con otro chip, no tengo nada que ver con las urgencias, los apuros y las mediocridades que las hay. Y entonces... Y más ahora. Sí. Más ahora. Yo creo que sí. Yo creo que ahora está un poco más marcado en lo más. Yo creo que ahora se ha bastardeado todo porque la televisión habla sobre la televisión misma, el colega habla sobre su colega que es malo, que es corrupto, que lo vieron entrando... Sí, por eso, hay pocos programas que tengan que ver con la cultura, con... Sí, antes, tanto que se lo vaporió a Romay en su tiempo y yo con Romay no paraba... Yo no, todos. Si yo trabajaba, te imaginas los actores. sí. ¿Y en cine, cómo incursionaste en cine? Porque en cine has hecho un montón de películas. En cine me pasó algo... 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 Yo... Con Darín has trabajado. Sí, la trabajé con todos. Pero sinceramente, en cine ocurrió una cosa que tiene que ver... Yo todavía no había venido a Buenos Aires. Estaba en Mar del Plata de vacaciones, sin guitarra. Sí, sí. Con mis amigos, atorantes, con la guitarra, con todo eso, qué sé yo. Y leo el diario en la playa que Sábato, Mario, el hijo de... ¿Cómo se llama? El escritor. Del escritor. Ernesto Sábato. El hijo de... Un tal Sábato para mí iba a dirigir una película. El poder de las tinieblas. El poder de las tinieblas siempre confundo con otra. Bueno, es la primera... Entonces yo le escribí una carta. Digo, yo soy actor. Yo estoy acá, que me dice, venga a hablar conmigo a Buenos Aires. Lo reduzco porque es largo. Sí, sí. Voy, hablo con Sábato y me dice, bueno, listo, está bien. Sí, trabajás. Pasá esa puerta, ahí está la producción, decirle que te den el libro y arregla guita, arregla dinero. Pensá que yo no sabía nada de nada, nada. Entonces voy y le digo, señor, creo que era Muerto la que se llamaba, no me acuerdo. Y digo, señor Muerto, así, ah, qué tal, mire, hablé con el director y me dijo que tenía que arreglar dinero con usted y me dice, sí, el dinero es el básico de actor, es el mínimo para lo que usted va a hacer. Bueno, y que me dé el libro. El libro, agarró el libro y llegó a una página, hizo así y me dio una tirita así y me dice, este es su libro. Yo salí, me acuerdo que era por calle Lavalle y por cierto, salí mal porque no soy un ser humano. me vienen de Mar del Plata, me dicen que voy a trabajar, me pagan el mínimo que era como si hoy yo te dijera vas a ganar 200 pesos. no, perdón, mil pesos y me dan un papelito, lo voy a hacer y lo hice. La escena dura 20 segundos o 25 segundos, es en el subte, está Renan acá, sentado y yo acá, enfrentados, yo con una varijita y él leyendo el diario. Él baja el diario y me mira y me dice, ¿usted me está mirando a mí? ¿No? ¡Tac! ¡Tac, tac, tac, zum! Hace así. Me dice, ¿usted me está mirando a mí? No, no, yo no lo estoy, no, no, no tiene nada que ver que yo agarro portafolio, voy caminando para atrás, se abre la puerta porque llegamos a una estación y me voy. Ese es el primer papel, mira. Eso es lo que me abrió. Bueno, ¿por qué es? La puerta de toda mi profesión, porque me llama un tal Hugo Urquijo, yo vivía, estaba recién separado y vivía en Arenales y Larrea y veo por abajo de la puerta un papelito cuando entro a mi casa que dice el señor del día, el señor Urquijo lo quiere ver. Eso fue así. Bueno, más o menos, una cosa antes, otra vez fue. Y yo voy y digo, señor Urquijo, eso es el señor Gería, sí, 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 gracias por venir, qué sé yo. Y me dice, yo le voy a ofrecer una obra en Calle Corrientes con Arturo Puy, con Selva Alemán, con Susi Ken, con Rita Terranova, con... yo le miraba. Y le digo, bueno, está bien, le puedo hacer una pregunta, sí, ¿de dónde me sacó usted? Porque yo no tengo representantes, no hago ningún movimiento, ni nada, no, pero yo vi la... La película. La película de Mario. Y yo le digo, eh, hablemos en serio, le digo, ¿no? porque usted me está ofreciendo un coprotagónico en Calle Corrientes. Sí. Pero entonces, ¿qué vio de... Bueno, en eso... Vi un actor, el único... Un actor que en 20 segundos le demuestra a todo el mundo lo que es la actuación. ¿Le interesa? Sí, como una buena... En esos segundos vio cómo trabaja. Y ahí empecé, empecé y... No paré más, es un decir, porque hoy, sea, sea Oscar Martínez, sea yo, sea cualquiera, nuestra profesión es ingrata, se para y feo, tres, cuatro meses que no sabes para dónde errar y qué sé yo. Pero ha hecho trabajo... Y de todas estas cosas me ocurrió siempre, estando... Esto es una figura que te voy a hacer. Sí. Yo viví hasta hace poco que me separé en mi estómago entre la Sabri Pendosa. Me separé de una persona que adoro y me adora hoy mismo y tenemos un hijo... En común. En común. Nos separamos nada más que porque no nos aguantamos uno al lado del otro todo el tiempo. Pero de hecho, yo me voy a hacer temporada Mar del Plata y se vienen conmigo y qué sé yo. Ah, bueno. Esa relación está bien clara que no pasa nada de nada y no pasará nada de nada porque así está, sin decirlo. Eh... Estaba en esos momentos de sin laburo, qué sé yo, preocupado. Yo siempre hago cosas igual. Me dedico. Siempre estás activo haciendo... No, pero siempre... Sí. No digo que también lo hice, vender jugos, vender la Biblia, hacer cualquier cosa. Siempre me busco guita, no me... Claro, no te quedás. Y suena el teléfono, esto hace muy poco. Ahora, 2010. Y hola, sí. Me habla un tipo... Yo no sé hablar portugués. ¿En portugués? Y más o menos me dice yo no sé hablar mucho español. Sí. Bueno, sí. Me ofrece una película. Yo le doy el nombre de mi representante, Jorgito Gali, y le digo, mira, arregla esto, yo no sé quién es. Y me dice, ¿quién te llamó? Fernando Meireles. Me dice, no, en serio, ¿quién te llamó? Y le digo, Fernando Meireles. Y le dice, ¿vos no sabés quién es Fernando Meireles? Ah. ¿Vos viste Ciudad de Dios? La película que se ganó el OCA. Sí, sí. Un peliculón. Bueno, te estás llamando el tipo más capo de Brasil, que no sé qué decirte. Le digo, bueno, arregla. Voy. Cuento rápido. De estas, si querés, nos quedamos hasta las 12 de la noche y juntos. Y tenés un montón de anécdotas. Pero te estoy contando más o menos de las cosas lindas. Sí, sí. Yo voy a Brasil, me encuentro con Meireles, le digo, ¿de dónde me sacó? Lo mismo que le dije a él. Sí, sí. Y me dice, esta es una coproducción yanqui que quiere a un actor chileno. Y los brasileños, que somos nosotros, el director, Toni Comelo, y yo, que soy el productor, queremos a ese actor del abrazo partido y de Laura. Que son las dos películas que yo hice acá. Sí, sí. Por eso yo cada cosa de estas que sale lo llamo a, ¿cómo se llama? Todos te vieron en cine cuando te llamaron. Claro, todos vieron en cine. Las películas, las películas de Fabián Biennicki, que el pobrecito se murió, y Burman. Y yo a Burman, cada vez que me llaman, porque sé que es por él, lo llamo, ahora mismo lo acabo de llamar. O la Burman anota 15, ya van por la película tuya, 15 trabajos míos, uno mejor que el otro. Se muere de risa. Voy, estuve siete días en San Pablo ensayando con el protagonista. El protagonista es Wagner Moura. Wagner Moura viene a ser el Darín de allá. Tal vez un poco más porque el film en Estados Unidos con Matt Damon y con que yo después se va a filmar a Alemania, que se hace. Es un pido como un pido de 40 años. Ahora. Tenía 32, 33 cuando lloró. Y entonces estuvimos esos siete días así, con el libro, dándole vueltas. Me decían, vos de acá, vos de allá, vos tal cosa. Y yo decía, lo que pasa, que el libro mejor que ponga, que de aquí, que... Bueno, después me voy y después voy a filmar. Y cuando voy a filmar, se filma la primera escena que tenemos que filmar el protagonista y yo. Era muy, pero muy, pero muy grande. Cuatro veces esto, un salón y una mesa en el medio. Yo con una mafia, con una caña de pescar, entreteniéndome en engancharle cositas. Y entra, Wagner Moura, 100 metros más o menos. Y viene caminando, qué sé yo, estoy así, lo estoy mirando, se sienta, yo le hago una pregunta, él me contesta, comienza la escena, comienza, comienza, comienza. Y yo de repente lo miro, él tenía una gorra en la mano, le digo, huela la gorra. Y él hace, se lo hago a la cámara, mira, él estaba acá así, mirándome a mí, y ese soy yo, estaba con la gorra así, y cuando yo le digo, huela la gorra, hace así. La huele y sigue hablando. Y seguimos, 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 termino la secuencia. Cuando termina, por lo general, creo que ustedes lo saben, se hacen 22.000 tomas de cada cosa. Después pegan cada cosa buena que hiciste y vos sos un fenómeno como todo. Y le digo a Tonico, Tonico Melo, era el que dirigía, le digo, Tonico, me dice, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Como decía Cifrón siempre en los simuladores, si hacías 18 veces más lo mismo. Digo, bueno, vamos con la otra. Me dice, no se hace más nada, es extraordinario lo que quedó. Digo, pero ¿en serio? Sí. Y se levanta Bando en Moura y me pega un abrazo que no, no se despegaba nunca. Qué lindo. Y le digo, Wagner, le digo, espero que hagamos otra película, le digo, guardemos un poco de afecto y de abrazo. Para la próxima. Y él dice, no hay como los actores argentinos. Hago el punto acá porque sigue. ¿Sabés por qué fue? Nada más. Por lo de la gorra. Porque él se olvida de que tenía que oler la gorra y yo no podía seguir a decir lo que tenía que decirle. Tiene olor a Nasta de Le Mans. No se iba nunca. La escena no se hacía. Entonces, en vez de cortarle, digo, huela la gorra. Por eso lo hizo así. Se había olvidado. Qué bueno. Wagner Moura, hoy, si bien es famoso en el mundo, digamos, hoy es más famoso que nunca porque Netflix está dando Narcos. y él es Marcos. Marcos, el protagonista. El protagonista de la primera y de la segunda, qué sé yo, que de aquí. Tuviste una vida realmente dura. La tuve dura. Creo que muchos han tenido vidas duras. Después también la seguí teniendo con el fallecimiento de mis dos hijos. No te creas, no es fallo. realmente eso debe ser lo más duro que has atravesado. pero eso, eso es casi lo de mejor y más fácil solución porque o te das un tiro y desapareces del mapa o haces lo que hice yo. A ver, tengo cuatro hijos más, me quedo acá y vamos a estar bien. Esta no es más claro. Pero... Pero hay que tener una entereza y una fuerza. Pero eso no tiene, no tiene, eso no tiene, no tiene explicación. No. Yo hace muchos años, pero muchos, más de 45 años, 50 años, vi una película que se llama Checolovaca, creo que es blanco y negro, por cierto, Cuerno de Cabra. Cuerno de Cabra ya ni me acuerdo de qué se trata. Lo que yo sí me acuerdo siempre es que una vida de campesinos, de todo, de todas, de todas las cosas, qué sé yo, que se le muere la mujer y el tipo sube a la punta de un cerro más grande que había ahí en Checolovacquia donde salía, no me acuerdo. y la cámara se dedica a tocarlo, un campesino, ¿no? Y pega un grito que llena la sala de sí. Después se le muere la mujer, después el padre, después no sé quién más, qué sé yo. Cuando se le muere el hijo, otra vez, sube, queda aquí, queda allá y se queda así, no puede ni gritar. No grita. No tiene explicación. O sea, no... las cuentas no hay... Bueno, por ahí, por el... Pero tenés ahora, tenés... Y Wagner, Wagner, Wagner estudió español porque no sabía español para hacer, mandándome mail a mí para que yo le vaya corrigiendo todo lo que ponía mal. Ah, qué bueno, qué bueno. Y lo dejó a Matt Damon 48 horas para venir a cenar conmigo a Buenos Aires a invitarme a Casa Cruz que quería... que me extrañaba y quería estar conmigo. No es gay, no es nada raro, tiene una familia bárbara, tiene hijos, es un... Todo el... Por eso, todo lo que... Pero le agarró un amor conmigo, lo mismo que a mí con él, de verdad, es una cosa entrañable. Tenés una carrera extraordinaria, realmente, porque... Sí, porque la has hecho desde abajo y has hecho trabajos impresionantes y ahora con lo que me decís de autor que seguís escribiendo. Quiero leer ese libro primero que hiciste. Sonidos. ¿Vos sabés cuando me lo dijiste? Digo, no sé si tengo, pero lo tengo en la computadora seguro porque lo utilicé hace muy poco para... Qué bueno. El tiempo se nos acaba, a Matt Damon. Me gustaría seguir hablando un montón. Encantado de la vida, vine para tus necesidades y con un placer muy grande de estar contigo. para mí es el placer hablar con vos y también los trabajos que has hecho, los simuladores que fue un trabajo increíble. Trabajos lindos en televisión, lindos, lindos, lindos. Fue... ¿Te trabajaste con tu hijo en los simuladores? Sí, mi hijo trabajó conmigo. ¡Exacto! Tu hijo trabajó con vos. No, hice muchos trabajos lindos en televisión, pero lindos, lindos y muy resonantes. De verdad que sí. Ojalá que podamos ver otra vez. Es que yo la televisión le rago mucho. Ojalá me puedas ver en teatro. En teatro. Estuve hace cinco años que no paro de hacer teatro. Estuve haciendo... Hice Coq con Veronese y con Veronese dirigente. Esa obra, muy buena. Después hice Incendios con Renan. Sí. Y la última que hice fue Sacri Bancetti con Fabián Bena en el Cervantes que después hicimos Temporada de Mar del Plata y volvimos acá al Cervantes. También. Sí, sí. Y después, nada. Y ahora la última que has hecho, ¿cuál es? La de... La de Teatro es la que hice con Fabián Bena. La de Cervantes, sí. Después... ¿Y no estás ensayando ninguna obra? No, pero estoy escribiendo, acabo de terminar una obra de ayer mismo que se llama Te veré en los relojes que tiene que ver con un viaje desde... Son sueños. Es un solo sueño, me te he dicho. ¿Y esta es la próxima que va a pasar? Sí. Sí, la escribo para guardar como dijo Gandolfo. Pero esta tiene que ver con un viaje en tren desde Mungambier hasta el tren de la costa de Australia. No, son sueños. qué bueno. Qué bueno, qué bueno. No, ahora estoy desocupado porque los señores Macri me habían nombrado director del teatro de la Comedia en la provincia de Buenos Aires y no me sentí realmente a gusto y tuve que renunciar porque la renuncia lo dice y lo dije ya públicamente, no fui a ser director de un sindicato en principio, sino director de teatro. Eso está buenísimo lo que dijiste. Pero por eso me quedé sin laburo porque le dije a mi representante voy a estar voy a hacer un impas de un año o dos años porque voy a a mi ciudad a hacerme cargo del teatro. Y bueno, bueno, preparamos lo mejor. Fue un gusto realmente, Jorge, hablar con vos, saber un poquito de tu trayectoria porque es imposible que nos cuentes todos, tenés muchísimos trabajos, por eso sos una persona encantadora, humilde y como siempre digo, es la humildad de los grandes. Y cuando digo humilde y todo eso, cuando vos me decís la carrera que tenés, yo antes te decía ahí no es para tanto y qué sé yo, pero después de leer un libro que se llama un libro que se llama Verdad, mentira, una cosa así de David Mamet que se transformó en mi libro Cabecera hace muchos años, él me enseñó a que cuando un actor sale del teatro y le dicen qué bien que estuviste, por lo general uno dice hoy no fue una buena función porque de aquí entonces el otro el que te dijo eso se siente un estúpido grande como una casa porque dice entonces yo qué vi. Entonces me enseñó a decir muchas gracias y la verdad que sí, que tengo una muy buena carrera y todo. Bien, claro, aparte culto, inteligente. Los Kaplan, los Kaplan era la obra que hice con el chino Darín. Ah, ahí está. Los Kaplan, Cook, Incendios y... Bien, esperemos verte pronto en el teatro. Ojalá, no sabés cómo me lo deseo. Voy a ir ahí a verte. Me lo deseo. Sí, y te pido, el programa se llama Por Amor a Ti. Te pido un mensaje a todos los televidentes sobre el título del programa. Ya querés, escribís y... Por Amor a Ti no tengo necesidad, yo porque no soy ningún inteligente para decirlo, dice Amor. Por Amor a Ti es todo lo que mueve el mundo y por Amor a Ti supongo que este que este programa tiene tiene esa vía. Entonces, estoy doblemente encantado de haber venido Por Amor a Ti. Gracias, un placer. No, gracias a vos, a vos, a vos. Gracias, un placer. un placer. un placer. CC por Antarctica Films Argentina